dos personas más que sufren enfermedades crónicas recibieron ya una ayuda por parte del grupo colimbi es oliver granados que nos amplia la información al respecto bueno antes que nada agradecerle a metijalaba por ser siempre esta parte fundamental en las actividades que realiza el grupo colimbi y nosotros ya tenemos un año y medio casi de estar en estas actividades y de ayudar aunque sea de poca manera pues a nuestros vecinos y algunos que no son tan nuestros vecinos que vienen fuera del barrio pero pues el caso de esta actividad fue apoyar a doña Vilma Esperanza Aguilar y a doña Leticia Peña la primera de ellas pues tiene enfermedades renal y la segunda pues tiene cáncer de mama en un grado bastante grave esta en esta oportunidad pues durante la semana nosotros hicimos lo que es una rifita una pequeña rifa aquí con algunas personas pues que nos apoyaron algunos algunos negocios calapaneques también nos apoyaron nos brindaron su confianza y pues a cuenta de eso hoy se realizó la rifa y la tradicional ya venta de churrasquitos que nosotros hacemos en cada actividad luego de todo de todo el gasto por decirle así nosotros logramos recaudar la cantidad de tres mil cuatrocientos quetzales la cual en breves momentos pues va a ser entregada en partes iguales a estas dos personas esperando que de alguna manera pues venga a ahí sí que alivianar un poco de la carga pesada que ellos llevan con la enfermedad. Oliver como hicieron para seleccionar a estas dos personas para poder entregar la ayuda? Pues no sé si en realidad nosotros no sabemos como llamarle pero no sé si es suerte o no sé si el grupo pues está trabajando bien pero nosotros tenemos alrededor de seis casos en cola nosotros le llamamos en cola porque son personas que todavía nosotros no hemos logrado apoyar estas personas se acercaron a nosotros familiares de estas personas se acercaron a nosotros para que nosotros conociéramos sus casos y nos visitáramos y pues tomáramos la decisión de apoyarlo y de esta manera pues estamos así hicimos esta actividad y en breve momento es como usted me decía vamos a ir a entregarles la ayuda Estarán realizando más actividades próximas para ayudar a estas otras personas? Mientras nosotros mientras haya personas que lo necesiten y del otro lado haya personas que nos apoyen y confíen en nosotros el grupo Colimbi va a estar realizando siempre actividades eso que quede claro pero la actividad más próxima que tenemos es dentro de 15 días a la vez que desde ya vamos a estar programando lo que es el Colimbi Fest que es un evento grande que nosotros empezamos el año pasado un concierto de recaudación y este año pues no va a ser la no va a ser la excepción vamos a realizarlo de igual manera o de una manera más grande siempre esperando que la gente nos apoye y que ustedes como medio de comunicación pues nos mantengan siempre con ese soporte que nos da Oliver la invitación y el agradecimiento a las personas que apoyaron también y la invitación a la población jalaponeca para que siga participando realmente nosotros tenemos ahí sí que bastante o mucho que agradecerles a las personas que de alguna manera se acercan con nosotros o nosotros las topamos en la calle o las visitamos y ellos sin dudar pues vienen y nos apoyan confían en lo que el grupo Colimbi ha venido haciendo y pues para ellos todo nuestro agradecimiento de corazón y deseando también de que Dios bendiga a cada uno de sus hogares por ayudarnos a apoyarnos nosotros el grupo Colimbi no estamos en aquella cuestión de que nosotros sacamos dinero de nuestra bolsa aunque nosotros quisiéramos no lo tenemos y se lo entregamos a la gente no nosotros solo somos un canal de ayuda la gente viene con nosotros nos aporta y nosotros aportamos a ellos nosotros somos un canal y para ellos todo nuestro agradecimiento